perfecto aquí estamos buenos días azul cómo estás qué tal eric muy bien pues estoy muy muy contenta porque hoy he ido de compras y la experiencia ha sido fantástica me ha hecho muchísima ilusión salir vale cuéntame cuéntame que es que hay que has visto este mundo extraño de fuera de tiendas he visto que antes se hacían estas cosas sí sí pero aparte de la mascarilla y todas esas cosas ahora sales y ya hay personas en puntos de venta que te ofrecen cosas que te muestran fíjate la de cosas que me han dado pues es para probar cremas solares un montón de muestras que vengo encantada porque es una manera diferente de comprar y te sientes más importante te sientes muy querida yo sabes yo soy más de en casa amazon y ya está yo creo que es suficiente no 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 porque sales ves gente saludas saludas con los ojos así por encima de la mascarilla te relacionas hablas preguntas por los productos no no es una experiencia totalmente diferente nada que ver con las cajas en casa va y hoy yo también veo gente asuna por favor de hecho espera sí 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 puede entrar el dni vale si lo puede poner aquí vale perfecto ves ves esto es guillermo mi entregador de le quiero mucho le quiero mucho no eric tienes que salir ir de compras porque hay que activar el comercio local y dar vida al sector y que vuelvan otra vez los eventos en punto de venta hay que salir y echarse a la calle ya vale para esto necesito cosas guay necesito necesito experiencias necesito promociones necesito activaciones de marca existe esto pues mira yo no te sé decir ahora pero tenemos a unos invitados muy interesantes en el plan el de hoy así que te los voy a presentar porque seguramente que ellos sí que nos van a contar muchas cosas sobre cómo está evolucionando este sector tenemos con nosotros y damos la bienvenida a beatriz pérez de lg españa a jaime vallejo de mktg josé marín de venta lista lola fernández de la vaguada centro comercial de madrid y yolanda caro del grupo constant así que muchas gracias a todos bienvenidos y bienvenidos también a todos los que están conectados a través de la plataforma y a través de facebook live y le recordamos que tienen el chat a su disposición para hacer las preguntas que les podemos ir transmitiendo a los ponentes así que nada cuando quieras empezamos exacto exacto gracias a todos por estar aquí a sun y yo nos vamos de gira con nuestros espectáculos de alto nivel humorístico pasaremos por los grandes estadios del país no nos tenéis que perdonar pero pero se han hecho tantos webinars que nos decimos de vamos a empezar con una con una coña hemos hemos tenido de música de hoy price tag de jesse jay para calentar un poquito la price tag porque todo lo que vamos a comentar son experiencias maravillosas pero al final pues llevan a la sagrada la compra que necesitamos más que nunca para reactivar la economía después de la pandemia voy a lanzar podéis hacer preguntas tenemos aquí a cinco grandes expertos luis de lg desgraciadamente tiene un problema médico médico animal y animal médico animal está en el veterinario con su perro el pobre pero tenemos aquí a cinco grandes expertos voy voy a pedir primero que cada uno a su vez nos de un pequeño chute de optimismo qué qué acción qué tipo de acción estáis viendo estáis planificando para las próximas semanas o habéis empezado ya a hacer titulamos este webinar la punta de lanza de la vuelta de los eventos sabemos que punta de lanza pues probablemente es un palillo más que una lanza medieval pero algunas cosas vemos que se que se empiezan a hacer que qué qué cosas destacaríamos destacar y empezamos con yolanda de prosales buenos días buenos días a todos qué tal bueno pues si hay hay pequeños palillos como tú dices o bueno cositas nosotros en realidad la verdad es que tenemos clientes que han preferido un guardarse todas las balas para septiembre que van a empezar con mucha energía pero otros sí que han empezado a hacer pues pequeñas cosas lo que se podía hacer sobre todo lo que permitían los puntos de venta que algunos todavía están un poquito reticentes a incorporar en promociones o activaciones centro pero sobre todo aquellos que han sido más digamos más atrevidos y que han empezado muy prontito pues desde finales de junio que llevamos ya con activaciones sobre todo han aprovechado mucho para aparte de estar en el punto de venta incentivando la venta a hacer preguntas sobre los nuevos hábitos de consumo a nosotros estamos súper enfocados en la parte del data y tenemos un vamos un departamento business intelligence muy fuerte y lo que hemos hecho es no solamente desarrollar los los sistemas de reporte convencionales de ventas degustaciones etcétera sino también además aprovechar para ciertas para hacer ciertas preguntas al consumidor y saber cómo es su sentimiento no como cómo se acercan de nuevo a la compra de los puntos de venta después de este periodo que hemos pasado casi un poquito difícil perfecto un ejemplo ya hecho o en septiembre de cosas en encuéntranos una promotora en un estanco lo que lo que quieras pero un ejemplo de cosa hecha o por hacer pues efectivamente por ejemplo este es un buen ejemplo estamos en estancos definitivamente estamos desde finales de junio en canarias está funcionando fenomenal incluso ya haciendo degustaciones empezamos ahora mismo esta semana empezamos con también promociones en cana noreca vale con alcoholes en cien nos hemos pasado sea por ejemplo en vez de hacer más noche vamos a hacer tarde o pero bueno estamos ya ahí y sobre todo en grandes superficies por ejemplo cafés y pae o sea pequeño electrodoméstico estamos también con activaciones o sea el sector se mueve perfecto es más que un pelillo esto beatriz cómo ves la vuelta del lado de una marca como la vuestra pues mira nosotros la verdad que lo que hemos hecho ha sido acelerar mucho proyectos que teníamos ya sobre la mesa o sea por ejemplo por darte un ejemplo concreto estamos cambiando toda la visibilidad de nuestro punto de venta a todo lo que es mobiliario y demás al final los hábitos de consumo han cambiado la gente a lo mejor antes iba paseando y estaba más tiempo en el punto de venta y ahora ese tiempo por la situación que estamos viendo se ha reducido entonces a nosotros es clave que en muy poco tiempo nos identifiquen dónde estamos y tengan una experiencia como muy dirigida entonces sí que hemos acelerado mucho toda esa renovación de mobiliario pues con colores mucho más llamativos con experiencias mucho más diferentes cargando los dispositivos móviles en el caso concreto de telefonía que es el que lidero yo experiencias renovadas o muy diferentes entonces sí que en nuestro caso no podemos esperarnos a septiembre como ha mencionado y holanda y hemos puesto las pilas muchísimo no entonces el primer paso ha sido reforzar y rehabilitar toda la parte de visibilidad en punto de venta para que la experiencia sea diferenciadora perfecto lola que acciones en vuestro centro yo creo que tenéis el mayor centro con mayor tráfico de españa o algo así si tenemos unos 25 millones de personas al año hay una pregunta desde esto estos días comparado con un día normal del año pasado en qué porcentaje estamos tenemos unas influencias bastante parecidas pero hemos caído lógicamente hemos caído un poco al principio se nota un poco menos pero ahora estamos en torno al 20 por ciento 20 por ciento menos lo cual vale en una economía muy muy complicada está bien qué tipo de acciones ves las marcas no sé si ya han hecho o planificar nosotros sí que hemos hecho sobre todo para la reapertura yo creo que se puede desarrollar iniciativas que logren que logren captar la atención de los clientes de una manera amable y efectiva con altas dosis de creatividad y flexibilidad por ejemplo para la reapertura del centro dimos la bienvenida con mimos y flores y fue una iniciativa rompedora en el contexto de restricciones obligadas que hay en este momento de esta manera les dábamos la bienvenida a los clientes les acompañamos con una sonrisa en los primeros días de compra y les orientábamos en la perseveración de todas las pautas de higiene y protección aprovechamos también esa reapertura para hacer un pequeño test con nuestros visitantes y saber si estarían dispuestos a participar en alguna pequeña promoción lo cual nos sorprendió de la naturalidad con la que participaron a pesar de todas las medidas sanitarias con las que contábamos y nada son muchos los clientes que nos han mostrado su satisfacción y sorpresa en esta acogida y la amplia cobertura de los canales de televisión también se vio alentada por esta apuesta diferenciadora vale volveremos a este tema de la sensibilidad del público pero no eres la primera que oigo decir que al final por lo menos los que salen de casa no 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 tienen demasiado paranoia tenemos a jaime próximo en la lista jaime buenos días brotes verdes encuéntranos brotes verdes brotes verdes sin duda se se reactiva la cosa y se tiene que reactivar pues yo creo que que los sectores sobre todo que que han estado más castigados los que primero necesitan reactivarse nosotros por ejemplo con un con un cliente al que tenemos mucho cariño estamos realizando una acción ahora por y para la hostelería es una acción que que nace en digital pero que el objetivo uno que tiene es redirigir tráfico a la hostelería a los puntos de venta a cualquier punto de venta y lo que estamos haciendo es dar la posibilidad a todas esas personas que no han podido celebrar su cumpleaños durante el confinamiento lo puedan celebrar después en su bar bar o restaurante o restaurante favorito una acción bastante bastante chula vale entonces participan online participan online hacemos una comunicación a través de x prescriptores y luego hay una serie de premios y esa serie de premios muchos premios que son mil premios dan la posibilidad de que mil personas conjuntamente con sus amigos pues puedan celebrar su cumpleaños como como se merecen vale con presencia de la marca obviamente ganas x cervezas no sé en este caso vino vino vale perfecto muy bien jose que 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 brotes verdes ves es divertido la expresión brotes verdes yo creo que sí 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 bueno primero gracias a ser y por 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 dejarnos aquí abrir nuestra micrófono vale y después efectivamente sí que has comprado en amazon porque tenemos las cajas ahí detrás o sea que efectivamente se te ve ahí todo en la paquetería o sea que tú sí que has hecho la compra en la sí que hay brotes verdes es cierto que tenemos un entorno dentro del mundo de los eventos muy amplio y que hay determinada tipología de eventos que tienen que esperar eso lo sabemos todos vale pero esto que estamos hablando precisamente la activación en los puntos de venta la activación de retail sí que sí que existe nosotros en ya justo justo levantarse la cuarentena ya tuvimos un primer evento incluso de calle hicimos una acción en colaboración con la agencia ps21 para para acción a movilidad para las motos de madrid que hicieron una promoción de abrir de celebrar la libertad de de salir a la calle liberalizando las motos durante un día las motos eléctricas de madrid fueron fueron gratuitas por acciones y nosotros celebramos eso montando una acción en la calle con los vecinos de la calle libertad que hicieron una excursión una una ronda por madrid en moto con una caravana bueno es una acción de de street marketing justo acabado de cocinamiento es decir se pueden hacer cosas y después bueno también está nuestro mundo de los tabacos también se ha reactivado el tema de los estancos el tema punto de venta tenemos personal en todos los aeropuertos en todas las tiendas de ucife de españa esos esos tiendas han estado cerradas hasta ayer bueno hasta ayer hasta al final del confinamiento del estado de alarma y se han reactivado evidentemente el tráfico de los aeropuertos no ha caído un 20% como como en los centros comerciales sino se ha desplomado pero la actividad empieza vale lo importante es que es que este es el brote que hay que regar y que hay que abonar pero existe existe o sea que bueno el mundo empieza a girar se separó de golpe y empieza a girar o sea que sí sí hay brotes verdes vale entonces para que para que se concreten hará falta varias cosas una es sólo la es que los puntos de venta vean bien estas acciones no tengan miedo creo que acaba de morir alguien aquí no tengan miedo de de la reacción del público entonces pregunta para lola y para todo un poco todos los demás hay un problema aquí hay un freno los puntos de venta algunos puntos de venta se dicen yo primero quiero que la gente pueda comprar y el hecho de poner una promotora un animador ya lo veremos más tarde o de la predisposición total de los puntos de venta o hay un poco de prudencia lola y luego una persona más ahora mismo sí que sí que se nota que hay un poco de prudencia sobre todo estos meses que vamos un poco experimentando con los visitantes y sobre todo también de cara a verano que en madrid pues también se nota un poco la bajada pero pero yo creo que sí que hay predisposición para hacer la pandemia ha propiciado que haya una reordenación de lo prioritario y necesario frente a lo que es accesorio y banal es decir que de repente hemos comprobado que sectores profesionales o productos denostados han recorrer han recobrado una importancia trascendental los segmentos por ejemplo de los mercados tradicionales supermercados como al campo que han cubierto las necesidades de la población durante toda la pandemia se ha desarrollado un comportamiento más o menos normal durante estos días y será más fácil que estos sectores puedan volver a acciones en el punto de ventas en la dificultad ya que tiene la confianza del consumidor esto perfecto esto es para el punto de venta yolanda opinará sobre sobre esto luego veremos del lado de consumidor precisamente sí 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 hay predisposición si hay miedo o si al contrario lo ven como aquí viene una persona humana me está hablando yolanda primero bueno nosotros la verdad es que nos hemos encontrado un poquito de todo realmente el punto de venta así que en general lógicamente les encanta que haya promociones activaciones porque al final es incentiva la venta o sea es inevitable es una cosa que se ve claramente entonces están encantados el problema quizá está en aquellas activaciones que requieren un poco más de espacio como ellos tienen limitaciones de aforo etcétera bueno pues lo que requiere un poquito de espacio esto sí ya lo van dejando más para para adelante lógicamente con todas las medidas de higiene y de protección que estamos llevando a cabo pero vamos en general así que lo reciben bien siempre que no les quite mucho espacio y eso impida más aforo vaya así que esto en general y sin embargo del otro lado si me permites a la parte del consumidor nosotros sin embargo todas las activaciones que tenemos están funcionando de hecho con datos mejores que los mismos meses del año pasado o sea que realmente la gente está comprando el factor humano una interpretación es que el factor humano el contacto humano cobrará más importancia tendrá más valor aún después del confinamiento es esto correcto correcto tal cual definitivamente yo creo que estamos todos ya muy hartos de pantallas y que queremos el contacto humano y que al final eso tiene es que está claro es evidente que al final eso tiene tiene un efecto perfecto jose y luego jaime nosotros hicimos unos pequeños focus group post pandemia bueno pues también post estado de alerta con retails con diferentes tecnologías de retails y hubo algunas cosas comunes y es que en una primera fase la gente que entra en la tienda entraba a comprar es decir en una primera fase la persona que entraba en una tienda ve directo entonces había digamos un ratio de conversión de la persona que entraba en la tienda muy alto por lo cual las primeros digamos volúmenes de venta no sé no se compaginaban vale con el con el ratio de eficiencia de tráfico que hay normalmente es decir habían cambiado como los parámetros vale esa sensación emocional que después hablaremos de que se producen en este en este periodo entonces yo creo que en esta fase en concreto en la que todo el mundo se está poniendo en su sitio tanto el retail como el consumidor etcétera pero es una fase muy corta y bueno nos tenemos que acostumbrar a todo que también hablaremos después de lo rápido que nos hemos acostumbrado pero que a medida que eso suceda como bien como bien comentaba es cualquier acción que dinamice cualquier cosa que nos ayude va a ser bien recibida tanto por el consumidor como por el retail es una nuestra opinión que bien jaime y luego iremos a ver con nación si hay preguntas del público como decía yolanda la gente pues nos hemos habituado todos a trabajar desde casa a ver a nuestros compañeros desde una pantalla pero tenemos ganas de brindar con ellos y de tomarnos una caña una cerveza un vino entonces hay un tema importante que es la seguridad y la confianza de todas y cada una de las acciones que se realizan pero la gente sin duda está con ganas de compartir y de vivir cosas en el mundo en el mundo físico sin duda hemos hecho un evento nosotros esta semana teníamos esta pregunta un evento con un público atípico que son los profesionales de eventos y hemos hemos yo me he sacado un poco la impresión de que efectivamente el hecho de verse tendría más más valor antes de ir al asunto sé si beatriz o bien en punto de venta o bien en otro tipo de evento tú te dices a la falta muchísima prudencia sanitaria obviamente pero pero tenemos que reanudar el contacto con la gente en punto de venta en eventos con distribuidores con empleados el de amazon pues mira nosotros nos ha pasado algo muy curioso porque nosotros la parte de retailers nos apoyamos muchísimo en nuestros promotores y ellos el feedback que no trasladan es que el consumidor está deseoso de tener ese contacto o sea igual que antes nosotros entramos en el punto de venta y muchas veces decíamos hay que ver que no me dejan tranquilo ver el producto no ahora parece que se produce lo contrario que es el propio cliente el que va a buscar al promotor a decirle oye cuéntamelo tú porque no ha hablado con nadie hoy en casa y necesito hablar o sea hay una parte psicológica que también nos está afectando en este caso positivamente porque nos ayuda lógicamente a explicar el producto y a generar una experiencia pues yo creo que mucho más valiosa entonces eso por ejemplo ha sido una consecuencia de toda esta situación que lógicamente con todas la siendo precavidos y respetando las normativas de los protocolos de seguridad y de higiene que te mandan los centros pero sí que es esta incentivación se fomenta no la cercanía entre el promotor y el cliente vale genial jose te pasas y hace un destaque 15 segundos es que yo lo que he hecho es muy interesante porque yo creo que se está produciendo una empatía entre el consumidor entre el cliente y la persona de la tienda nunca en la vida nunca en la vida hemos entrado en una tienda y hemos preguntado al tío de la tienda cómo estás cómo ha ido la pandemia cómo habéis abierto cómo está tu negocio nunca nos hemos preocupado de eso nos hemos preocupado si nos atendían bien si nos atendían mal si el precio estaba bien se estaba mal y ahora hay una empatía una empatía que creo que los retains tienen y las marcas tienen la obligación de aprovechar porque es una empatía es un momento único que va a suceder ahora que no va a volver a pasar y eso va en la misma línea eso va en la misma línea de lo que hacía de lo que hacía beatriz hay una sintonía una sintonía especial por las circunstancias en las que estamos que es irrepetible de ser repetidos vuelven a confinar ya no habrá un segundo ser primera desconfinamiento simplemente me das la palabra cuando quieras yo me voy callando algo bueno para salir de esta estrategia es un mayor mayor peso del factor humano ojalá dure azul sí hablando de esto en el chat preguntan claro son acciones eminentemente experienciales y las restricciones y la aplicación de medidas pues lógicamente condicionan esa experiencia les preguntan desde tote big now si os parece importante contar con personal profesionales externos para dinamizar este punto de venta y sobre todo para asegurarse de que se cumplen los protocolos establecidos podéis levantar la mano quien quien tenga una respuesta beatriz adelante si a ver yo como decía para nosotros el tema de los promotores es clave y es verdad que los retailers se han apoyado cien por cien en ellos a la hora de cumplir esas normativas no o sea al final es como parte de plantilla por así decirlo que te ayuda a que esos protocolos se cumplan que después encuentras un poco de todo que hay gente que se excede en la sobreprotección y gente que se le olvida y que enseguida está trasteando y tocándolo todo y parece que no es consciente no yo creo que en ese caso toda la parte de promotores o gente que está ayudando en el punto de venta por parte de fabricantes o de marcas al final es un apoyo más no es eso todos luchan por lo mismo el de seguridad que está en la puerta está advirtiendo de que vayas con la mascarilla el promotor de determinadas marcas está también pendiente de que todo esté higienizado y se cumplan los protocolos y la parte un poco más del centro de responsabilidad no saque en ese sentido totalmente o sea los promotores en este caso están cien por cien ayudando para que todo se cumpla otro tengo otra más nadie más a este tema otra cosa de las que preguntan hemos hablado desde el punto de vista del consumidor que sí que necesita ese momento de contacto esa parte emocional pero como veis el lado de las marcas se han superado ese miedo reputacional que perspectivas veis desde el lado de las marcas a la hora de con esa necesidad de contacto con los consumidores jaime yo creo que seguimos en un en un tiempo de incertidumbre o sea nos guía mucho lo que es lógico pero nos guía mucho lo que lo que dicen las noticias cuando llevamos tres días con noticias positivas en la cual el número de casos no deja de descender se nota como hay un repunte de de peticiones de briefings de propuestas de clientes ahora que estamos que si en yeida que si en galicia que si en tal pues oye la gente se echa un poquito más un poquito más para atrás pero nuestro discurso siempre es el mismo oye esto es algo con lo que desgraciadamente vamos a tener que convivir por lo menos un tiempo y hay que mirar para adelante y seguir hay que seguir haciendo cosas porque la gente lo está demandando sin olvidar toda esa parte de seguridad y de y de confianza que estábamos comentando pero pero el mensaje es vamos a mirar para adelante porque si estamos continuamente con la incertidumbre de lo que vendrá pues poco poco vamos a avanzar esto es el mensaje claro de del sector de las agencias entre comillas porque tenemos un interés en esto os parece calar porque las organizaciones no el eje que felicitamos pero las organizaciones suelen ser muy miedo miedos a la idea según la cual lo que es responsable no es dejar de hacer cualquier cosa sino ver lo que se puede hacer con la máxima responsabilidad y los protocolos posibles lo cual es mucho más complicado que que cerrar el chiringuito esta idea tiene recorrido veis muchas empresas que dicen yo quiero ser un actor en la reactivación sin tomar riesgos sanitarios con muchos protocolos yo creo que hay sectores y marcas que no se lo pueden permitir es decir hay marcas hay marcas que se encuentran ahora mismo en en una situación en la que no puedo tomar decisiones a medio plazo porque hay una incertidumbre cuando pasen dos meses seguiremos sin tener incertidumbre con lo cual podremos no seguiremos tomando decisiones a medio plazo con lo cual esto es una especie de serpiente que se va alargando 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 y cuando si estas marcas se quieran dar cuenta llevaron un año sin hacer nada y eso hay con marcas que no se lo pueden permitir entonces antes de enfrentarse al problema de aquí hace seis meses sería mucho más inteligente afrontarse al problema ahora ahora ver lo que si hay una certeza que es lo que se puede hacer a corto plazo ser ágiles hacer cosas tácticas que nos permitan estar activos y creo que es una oportunidad vuelvo a existir otra vez creo que ahora tenemos una especie de ecosistema emocional entre marcas consumidores y retail que deberían aprovechar las marcas para no dejar pasar este para no dejar pasar este momento y como bien has insinuado tú la gente necesita evolucionar y pasar de esto necesita pasar las marcas que demuestren que están demostrando una voluntad por querer hacer cosas por querer volver a esa normalidad que nunca volveremos a la normalidad normal la antigua a esas marcas activas van a tener una percepción por parte del consumidor y del retail y de los clientes entonces creo que las marcas deberían replantearse en su estrategia el si me quedo agarrotada a lo mejor se me escapan muchos trenes es un poco la idea perfecto yolanda y luego veremos qué qué oportunidades hay qué sectores o qué formatos os parecen más prometedores pero primero yolanda vale simplemente apuntar que definitivamente totalmente de acuerdo aquellas empresas que han sido más ágiles y han tenido más miedo están recogiendo el fruto de esta siembra de forma inmediata y yo creo que a largo plazo la recogerán más pero nosotros lo que sí que encontramos es que en algunos clientes que sobre todo bueno por su matriz es internacional como los ciclos de la enfermedad son diferentes en otras zonas del mundo pues de alguna manera están lanzando indicaciones de que bueno pues de que siga todo paralizado a pesar de que nuestro mercado esté en otro momento ahora mismo y esto también puede ser yo creo que un error al final bueno pues definitivamente cada país cada zona debería correr pues en relación a cómo esté la enfermedad y el mercado en ese momento perfecto vamos a identificar lo que os parecen ser oportunidades puede ser de sectores de actividad o a nivel de tipo de acciones quien empieza me encantaría tener la opinión de todo el mundo empezamos con jaime pues como en todas las crisis oportunidades existen el otro día hablando con una compañera del sector nos contaba que estaban activando no sólo en el punto de venta sino en las colas del punto de venta que a priori es algo que jamás nunca habíamos pensado pero ahora la gente desgraciadamente tiene que esperar fuera bueno pues aquellas marcas que sean capaces de generar una experiencia o sea hacer la experiencia de la experiencia y yo voy tengo que estar una cola que normalmente sería un coñazo pero es que ese ese retailer me está me está ofreciendo algo para que esa espera no sea ese coñazo entonces oportunidades hay o yo que sé el otro día en madrid tocando a alejandro sanz en un puente moratalaz me parece que era pues probablemente si nada estuviera pasado eso tampoco se haría entonces yo creo creo que era yolanda que es un tema de creatividad pura y dura hay que innovar hay que ser más creativo que nunca pero pero oportunidades hay verdad en la cola fuera del súper yo quiero ver a alguien y hablar con alguien de lo que sea de crema dental o de lo que sea quien más destaca una oportunidad de un sector que os parece especialmente prometedor lola desde los tipos de tiendas y de tipos de marcas ves algunos que tienen un poquito más el gusanillo ahora pues como te decía la parte de gran consumo yo creo que es un buen momento para activar ya que que la gente no ha dejado de ir durante la pandemia y tiene esa confianza de seguir yendo al punto de venta y ahí sí que se pueden activar y todas las marcas que están dentro de ese gran consumo sin problema siempre estudiando al cliente como son ahora todos los protocolos y mucha creatividad como decía jaime dentro de gran consumo que es un mundo grande no no ves algunos más propicios que otros yo creo que que es pueden activarse todos y como decíamos que están perdiendo una oportunidad si dejan de de estar ahí con el cliente y apoyándolo sobre todo en esta parte que viene de pospandemia que también va a ser dura. Vale. José, levanta la mano, ¿no? Sí, sí, sí. A ver, yo al final, al final, cuando estamos hablando de retail, estamos unificando y bueno, son como una castaña. Es decir, no es lo mismo un concesionado de coches que una tienda de barrio, que un intercuncentro comercial, ¿vale? Pero todos tienen su realidad, todos necesitan activarse, todos han sufrido la pandemia de alguna manera, ¿vale? Y nosotros como agencia tenemos una oportunidad doble, porque por un lado podemos tener como clientes al propio retail, ¿vale? Con su generación de tráfico, generando experiencias dentro de la tienda que ayuden a la venta, ¿vale? Que ayuden a la fidelización del cliente con todo esto que estamos hablando de la parte experiencial. Y después tenemos un trabajo con las marcas. O sea, hay sectores que tienen que hacer un esfuerzo por proteger su retail, por proteger su canal. Un concesionario de coches, si a una marca de coches le cierran el 50% de sus concesionarios en España que son independientes, que no son de la propia marca, de repente se queda sin puntos de venta. O, ¿qué está pasando con el mundo de las cervezas? Con todo el volumen que se ha dejado de consumir en los bares, ¿vale? Y con las restricciones de aforos. Con lo cual, las marcas tienen que ya no solo trabajar para su propia marca, sino que tienen que trabajar para proteger a su canal de distribución, a su retail, que es su canal de venta, ¿vale? Con lo cual, hay una doble opción para nosotros. Una, pensar en los puntos de venta y otro, pensar en las marcas que necesitan desarrollar sus puntos de venta. Perfecto. Una pregunta que me llega ahora, antes de pasar la palabra a Beatriz y Yolanda. El mundo online, lo veis detrás, el mundo online ha triunfado durante este tiempo, pero una tendencia en los últimos años ha sido que el mundo online quería también tener momentos de presencia física. ¿Hay una oportunidad ahí? Porque están forrados estos tíos. Eric, esto te da para un webinar entero, ¿eh? Te aviso. Vale. Pues el 22 de julio, si incitamos. No, es que tenemos nuestra cabeza un poco arcaica, pensando en el mundo online, en el mundo offline, en cuanto a la venta, ¿vale? Y resulta que es que el consumidor ya no distingue. Es decir, cuando una persona entra en un punto de venta a comprar, va con el móvil en la mano, porque forma parte de él, y lo utiliza en la operación de comprar en el mundo físico. Está viendo un vestido y está viendo si hay tallas. Si la compañía tiene tallas, no se pregunta a la dependienta. Estamos viendo a un bar y usamos para ver el código QR, para coger los menús. O sea, el cliente, el consumidor, ya no es on o off. Es on off. ¿Vale? Es decir, ese concepto de hacernos híbridos ya es real en el consumidor de hoy. Entonces, yo creo que la parte digital ya no es que entre, es que está dentro ya. Lo que tenemos que saber es cómo tenemos que gestionar desde multietra promocional. Sí. Volveremos al tema digital sin un webinar entero, pero referente también a la acción que comentaba Jaime en la introducción de todo, de iniciar cosas en digital para que se cierre del punto de venta. Yolanda, Beatriz, ¿hay oportunidades que queréis destacar en el de sectores o tipo de formatos? Sí, la verdad es que definitivamente lo de la unipernalidad, realmente el consumidor lo tiene ya muy metido dentro y esto es como muy natural. Y en todas las acciones yo creo que también todas las agencias ya lo pensamos pues de forma natural. Es que una cosa te lleva a otra porque la forma de consumo convencional es esta. De repente estás en el punto de venta y entonces ves el objeto, pero al final tienes prisa y te metes en la web y acabas la compra en la app y después lo devuelves en la tienda, ¿no? Esto es un poco así. Hay muchísimas acciones que se pueden hacer, pues por ejemplo acciones de street marketing que hacíamos en su momento y que al final pues diriges a través de un voucher o de concursos a través de redes sociales o lo que sea, tú diriges al punto de venta y al revés, en el punto de venta de alguna manera coges esos leads, los incorporas a los clubes del consumidor y inicias una comunicación durante todo el tiempo. O sea, tiene que ser muy circular, ¿no? Al final lo que uno, cualquier marca, lo que quiere es conectar emocionalmente con sus consumidores e iniciar esa relación y que perdura en tu durante mucho tiempo el canal ya es menos importante. Vale, volviendo a oportunidades muy concretas, no sé si de sectores, has comentado street marketing, ¿lo ves como una oportunidad hoy? Quizás porque las acciones son más difíciles de elevar a cabo en el punto de venta. Sí, definitivamente. ¿O otras oportunidades concretas que puede haber a nivel de sectores o de formatos? Nosotros, mira, te pongo un ejemplo. Nosotros hemos empezado, que además es que nos pilló justo en abril y tuvimos que posponerla, pero la vamos a iniciar un poquito más adelante, que eran acciones de street marketing en tres ciudades diferentes, con zumos particularmente, con zumos, pero que al final efectivamente tú entregabas un pequeño sampling, pero además lo que entregabas eran diferentes descuentos para que se dirigieran a unos puntos de venta muy específicos donde allí podían intercambiarlo por un tipo de descuento y que además si conseguías que se incorporaran a la página web y dejaran sus datos, pues les dabas un descuento mayor todavía para la compra de esos productos. Sí, sí, desde luego hay oportunidades. Vale, vuelve a la calle. O bien las colas o bien el street marketing de antes. Entonces, voy a hacer una pregunta, transición a Beatriz, antes de volver a Zoom. Hay oportunidades a nivel de sectores, no te voy a preguntar, a dos, telefonía, a nivel de formatos, y aquí llega la transición, a nivel de, históricamente el punto de venta era súper promo, comprame algo, tienes un descuento no sé qué, o te voy a comprar el producto. Luego se volvió mucho más experiencia de marca. Hay una oportunidad del lado empático, es decir, buscando o bien un mensaje, o bien una manera de dirigirse a la gente que sea especialmente orientada a esto, a la empatía después del trauma que hemos vivido todos. ¿Qué oportunidades ves? A ver, yo creo que oportunidades siempre existen, ¿no? O sea, al final es, yo creo que es casi más importante la agilidad que tenemos las marcas para poder dar una respuesta a esas oportunidades. En nuestro caso, por ejemplo, que hemos estado súper limitados, porque el punto de venta, como sabéis, pues ha estado en muchos casos cerrado, o precisamente en telefonía, pues el gobierno prohibió las portabilidades, o sea, ha habido una serie de normativas que han frenado muchísimo el negocio. Para nosotros, por ejemplo, las oportunidades surgían en dirigidos de venta como pueden ser plataformas, ¿no? Pues para nosotros identificamos que las plataformas, que son las personas que te llaman asesorándote en una venta, ese canal tenía un amplísimo desarrollo por delante, y apostamos todo a ese canal, que ahora nos está yendo muy bien, porque nos está convirtiendo en punta de venta, o sea, ellos te generan ese recorrido o ese viaje del consumidor hacia que tú, hacia finalizar la compra, a lo mejor vía telefónica o vía online, pero la conviertes en punto de venta. Entonces, el haber identificado esa oportunidad a tiempo, y principalmente haber sido ágiles en la respuesta, es lo que nos está dando los frutos ahora. Por eso digo, que oportunidades, yo creo que en todos los sectores las hay y las habrá, sobre todo cuando cambian los paradigmas de consumo, siempre surgen oportunidades, pero es verdad que muchas veces las empresas, tanto multinacionales inmensas como pequeñas, nos cuesta ser ágiles en esa respuesta, y cuando queremos tomar una iniciativa o una decisión, pues a lo mejor ya el tren ha pasado, ¿no? Yo creo que viene más marcado por eso, por la agilidad en identificarla y en hacer algo ad hoc para esta situación. Perfecto, Asun. Pues hay dos preguntas que no las voy a lanzar de momento porque son de bola de cristal, no tienen respuesta, porque básicamente preguntan ¿cuándo creéis que las marcas perderán el miedo y cuándo creéis que se acabará la incertidumbre? Esta pregunta está en el aire, entonces me voy a ir a una más concreta, que está relacionada con la medición de este tipo de acciones, en esa simbiosis del on y el off, ¿qué formas de medición aplicáis ahora? ¿Si ha habido algún cambio? ¿Si ha habido alguna evolución? ¿Si esa manera de medir el retorno también condiciona el poder seguir haciendo acciones en punto de venta o animar a las marcas a que las hagan? Yolanda dice que sí, seguramente Jaime también tiene respuesta. Yolanda, empiezas tú y luego Jaime. Totalmente, definitivamente. O sea, al final, yo creo que la medición ha sido el gran caballo de batalla de los últimos años en cualquier acción de marketing, del tipo que sea. La parte muy buena es que en todas las activaciones de punto de venta la medición es muy fácil, ¿vale? Porque al final, pues, los sistemas, las herramientas que hay de medición han evolucionado muchísimo. Pues ahora mismo, pues, cualquier activación, cualquier promotor, cualquier persona que tengas en la calle o en el punto de venta y en su propio dispositivo móvil, una aplicación hecha ad hoc para el reporte exhaustivo, pues, de cuánta gente contacta, de qué perfiles, en qué momento, instantáneamente. Y todo eso lo puedes estar visualizando en un panel de control a través de Power BI o cualquier otro sistema. O sea, al final, es increíble. Y del otro lado, el cliente es una herramienta maravillosa que tiene para justificar de alguna manera que la inversión de su presupuesto en marketing está funcionando. Y ya no solamente en las ventas inmediatas, sino en las preguntas que hacen, si incluso en el análisis de todos esos datos que tienes ahí, no sé, Big Data, aquí hablamos, que tiene un histórico y un recurrido que al final te da unas pistas estupendas para tomar decisiones estratégicas acertadas. O sea, que sí, es ahí donde estamos súper enfocados y donde vemos que realmente estamos siendo muy útiles a los clientes. Jaime, ¿qué quieres? Pues, desde luego, medición más que nunca. O sea, nosotros en MKTG ya veníamos trabajándolo antes de que todo esto pasara, pero sí que durante este periodo hemos dado muchísima más importancia, si cabe, porque los clientes lo están demandando. O sea, por la situación que estamos viviendo, hay que justificar todas y cada una de las inversiones. Nosotros concretamente tenemos un framework de trabajo en el que somos capaces de medir no solo temas muy, muy tangibles, sino también cosas más intangibles. Los temas cualitativos, cuantitativos, notoriedad de marca, cómo una experiencia puede afectar incluso a tu grupo de stakeholders y dependiendo del tipo de acción, se mide una cosa, se mide otra o se mide todo dentro de un conjunto. Pero sin duda, ahora más que nunca, porque los clientes lo demandan y es lógico. Perfecto. Yo tengo una, un poco volviendo al tema digital, lo que decía Jaime, yo creo que todos hemos, y todas las marcas también, han hecho un máster en digital estos meses. Ya había una tendencia a integrar digital y punto de venta. Se está multiplicando este fenómeno. Es que realmente vuestros clientes se dicen que cada vez más tiene que, a veces, no empezar antes, estar solo en el punto de venta, pero siempre que sea posible, quiero empezar a conectar antes, activar en el punto de venta e intentar también, idealmente, captar datos o que haya una continuación después, estando en una lista de distribución, estando invitados a futuros eventos, etc. ¿Hay un punto de inflexión aquí? No sé quién, Diana, entre José y Jaime, la línea final, José, ya he escrito un libro con lo cual, Jaime y luego José. Digital antes, después o durante, depende. Y también depende un poco de esa incertidumbre, ¿no? Pues, por ejemplo, un sampling, es decir, un sampling que quizás podrías hacer en, antes podrías hacer en un punto de venta, bueno, pues a lo mejor ahora hay marcas que no se atreven. Pues, ¿por qué no hacer, o por qué no hacer que el usuario entre en contacto con la marca a nivel digital en su casa, pero también a nivel físico, porque le envías una muestra con algún tipo de experiencia que pueda hacer desde casa, y luego con esa experiencia rediriges tráfico al punto de venta. Entonces, yo creo que completamente conectados, independientemente de que sea antes, durante o después. O sea, tiene que ser así. Vale. La palabra, José, le doy mucha guerra porque le quiero, le quiero mucho y le quiero tanto, que voy a decir que ha hecho, y supongo que sigue online, ha hecho una charla que está disponible en internet sobre punto de venta, que cualquier persona que está mirando lo que estamos mirando aquí tendría que mirar, porque era un repaso un poco de las tendencias, y en el artículo que escribiéramos después, pues le pondremos un link a esta charla. Cuéntanos, José. Bueno, yo simplemente un poco reforzado el mensaje anterior. Es decir, es que no es sí, sí o si no. Es que tiene que ser. O sea, como bien habéis dicho, podemos trabajar la experiencia alargándola con la interacción online y la interacción con el consumidor, y podemos hacer ese sampling que arranca en el mundo digital. Pero si nos vamos al retail, si nos vamos a la experiencia física en el mundo físico, lo que estábamos diciendo es que tiene todo el sentido que la herramienta digital se cuele en esa experiencia, porque es que ya forma parte del consumidor. O sea, no podemos no pensar que ese teléfono, que ese smartphone, que esa interacción, no va a tener un componente digital, porque nos va a aportar valor, y sobre todo porque ya forma parte de nuestro consumidor. Entonces, pensar en promociones, en el punto de venta, en acciones en el retail, donde la tecnología y el mundo digital esté, es que yo creo que ya es una obligatoriedad. O sea, yo creo que ya es así. Vale, perfecto. ¿Asun, tienes una más? O si no, yo sigo. Puedes seguir. Si no, hacemos la de la bola de cristal, a ver si alguien se atreve. Pues, haremos como cierre, haremos la bola de cristal y contestarán nuestros tertulianos sin miedo, porque todo el mundo hace predicciones y nadie tiene idea, con lo cual podéis decir lo que queréis. Es una simplificación, luego cada marca tiene sus objetivos, pero entiendo que hay varias dimensiones en los objetivos. La venta es lo que manda, es lo que manda, pero podemos ir a acciones agresivamente promocionales, podemos ir a acciones promocionales que tienen un componente de experiencia de marca, y quiero que la gente viva mi experiencia, idealmente la viralice, no hemos hablado de viralización, pero es algo que entiendo que forma parte de los KPIs posible de estas acciones. Y hay otro, una tercera dimensión, lo que comentaba un poco con Bea, que es una dimensión mucho más de valores de marca, el tema RSS se vuelve más importante, no se va a salvar el planeta en un centro comercial, pero todo el componente, personalidad de marca, trato humano, no sé, de forma muy simplificadora veo estas tres cosas, hay que vender, hay que promocionar, hay que ofrecer una experiencia de marca que sea guay, y hay que mostrarse empático, humano, etc. Hay varias lecturas aquí, estamos traumatizados, con lo cual tenemos que ir a lo humano, o tenemos que vender, con lo cual vamos a sacar los cupones, y cosas así. ¿Cómo veis este equilibrio? Una pregunta simplificadora de una realidad forzosamente compleja, pero ¿quién se anima? ¡Lola! Tú con los mimos y los niños, ya os habéis adelantado del lado muy humano, muy empático, ¿no? Sí, y como comentaba antes, que viene una crisis económica muy fuerte, y esto va a propiciar, en muchos casos, una compra racional y contenida, pero las marcas yo creo que deben seguir apostando por sus valores, no solo en canales online, sino también aprovechando los espacios en los que puedan interactuar con los clientes. La emoción y los valores siguen siendo determinantes, en la configuración de la reputación y en la fidelización, y si echamos un vistazo a campañas publicitarias que han lanzado estos días, comprobamos que han pivotado su comunicación en tocar la fibra sensible con el gran público, y en empatizar con el mismo, más que mostrar los atributos o beneficios de los productos. Yo creo que los consumidores confiarán más en las marcas que estén haciendo hoy lo correcto, y las marcas que ayuden a la gente en los retos que les plantea la pospandemia, las marcas que conecten emocionalmente, construyendo al final familia y comunidad. Al final, sí, quizás no hay que oponer los dos, porque la parte humana y valores será la mejor manera de vender. José, y luego Jaime. En época de crisis, y es obvio que estamos en una mega crisis, las compañías y las marcas tienen tendencia a traspasar sus presupuestos de construcción de marca a sus presupuestos de trade marketing, es decir, a acciones que generan retorno, generan rotación del producto en el punto de venta, generan ventas, etc. Pero hay una cosa muy importante que lo acaban de decir, y es que al final en toda acción de compra hay una experiencia. O sea, el consumidor va a experimentar en nuestra compra, va a experimentar lo que sea. Puede ser una experiencia buena, una experiencia mala, una experiencia neutra, puede ser lo que sea. Entonces, sería un error que las marcas desperdiciaran o despreciaran este momento. En un mundo que es más digital, el contacto físico con la marca es limitado, y uno de los momentos del contacto físico entre marca y consumidor es en el punto de venta, es en el redacto de compra. Y esa experiencia no solo es de retail, es de marca. Entonces, creo que es complicado encontrar ese equilibrio, pero que nunca debemos olvidar que la interacción de la sonrisa de una promotora, de una azafata o de un azafato que nos esté dando el producto, o del momento como me atiende el de la tienda con mi marca, está construyendo, está afectando a mi reputación, a mi engagement, a todo lo que tiene que ver con mi marca. Entonces, creo que por mucho que nos vayamos a la urgencia de lo táctico, del retorno, no tenemos que perder la visión de nuestra construcción de marca, porque como bien decíais, esto va para largo. Si fueran 15 minutos de no voy a hacer nada, vale, pero no podemos estar sin transmitir nuestros valores en el mundo físico durante demasiado tiempo, porque al final tenemos un desgaste de marcas. Perfecto, Jaime, y luego bola de cristal y luego un café. Efectivamente hay que vender, porque sí, porque es lo que necesitamos todos ahora. Pero yo creo que esta situación nos ha hecho, no solo a los que nos dedicamos a esto, marketing, publicidad, sino al mundo en general, que las marcas pueden jugar un rol importante en la sociedad. O sea, a todos nos viene a la cabeza el ejemplo de Inditex, pero hay muchísimos más marcas que realmente han apostado por ayudar, independientemente de los beneficios que eso iba a traer. Entonces, yo creo que ahora entramos en una fase en la que serán más fuertes aquellas que sean consecuentes con el discurso. O sea, yo sí digo que apuesto por las personas, no vale solo que lo cuente de puertas para afuera, sino también lo tengo que contar de puertas para adentro. Y eso sin duda creo que será una herramienta muy importante a la hora de vender. O sea, aquellas que sean capaces de transmitir esa confianza y transmitir ese posicionamiento, esos valores, tendrán mucho ganado. Perfecto. Sí, a nivel de valores de marca, no sé si lo habéis visto, hay una acción que me ha parecido alucinante, que no tiene nada que ver con los eventos, que es que IKEA ha decidido, creo, devolver las ayudas de ERTE y compañía, porque al final no les ha ido tan mal. Y supongo que es una acción primero responsable, pero que también a nivel de activo de marca. Esa ha lógicamente y merecidamente ido bien. Haz una pregunta de Bora de Cristal, quién ganará la liga o cosas así. Sí, yo creo que para terminar podíamos cerrar, no prediciendo el futuro, pero sí desde vuestra experiencia, desde vuestro conocimiento, concretándonos un poco cómo veis los próximos meses de aquí a final de año y el futuro de este sector en el punto de venta y en la vuelta de los eventos. ¿Cuál es la percepción que vosotros tenéis? ¿Quién empieza? ¿Quién se atreve? Lola, adelante. Yo veo que va a ser positivo de aquí a final de año. Las marcas poco a poco irán apostando por estar en retail y seguir haciendo acciones. Y yo creo que lo que tienen que hacer es mucha creatividad y ponerse sobre todo del lado del visitante, del cliente, para que la experiencia al final sea lo más positiva posible. Yolanda y José. Yolanda. Bueno, pues yo como soy optimista por naturaleza, pues también soy optimista para esto. Yo creo que no va a ir tan mal como muchas personas piensan. O sea, realmente hay muchas marcas que han entendido que quien golpea primero golpea dos veces y que se están poniendo manos a la obra y que no quieren dejar ni un minuto libre. Es verdad que hemos tenido la mala suerte de que justo coincide cuando se vuelve a reactivar la cosa con el verano, que tradicionalmente en España es muy de aquella manera, ¿no? Pero precisamente hay muchas marcas que ya están viendo que no quieren desperdiciar este periodo de tiempo y que le van a meter mucha intensidad para recuperar todo lo que no han podido hacer en esos meses y que de alguna manera el cierre de año pues no sea tan mal como algunos pueden pensar. Y así que yo creo que, bueno, que en realidad, hombre, esto nos ha tocado vivirlo, ¿no? Y tendremos que pasarlo. Pero yo creo que no va a ser tan malo como algunos piensan, que puede funcionar. ¡Perfecto! Pues vamos, Azul, ¿cómo lo ves? ¿Alguien más? Si alguien quiere, creo que José quiere decir tu última palabra. No puedo, tenéis que aportar, no puedo, no puedo serme callado. Yo tengo una frase que uso muy a menudo y es que para los eventos en torno a MICE, que el objeto al final es que la paciencia es una virtud que nos va a traer mejores eventos. Es decir, estoy convencido que cuando pase todo esto vamos a tener eventos mucho más redondos, mucho mejores. Para todo lo demás, para todo lo demás, como bien dice Yolanda, hay unas empresas que están aprovechando y son punta de lanza y esto se va a contagiar en el mercado. Estoy convencido que el marketing promocional y todo lo que tiene que ver con la dirección y el punto de venta va a seguir encrechendo. Y también habrá algunas compañías limitadas por el tema multinacional y por el tema corporativo global, pero el sector, yo creo que estos rotos verdes van a crecer y van a salir muchos más. ¡Perfecto! ¿Vamos de compras, Azul? Sí, vamos a seguir con las preguntas. Me voy a comprar un nuevo LG. ¡Ay, puta madre! Además estamos de rebajas, ¿eh? Estamos de rebajas, hay que aprovechar. Pero en la vaguada todos. Claro. Pues compramos un LG en la vaguada, ya está. Nuestro día está definido. Mil gracias, me ha encantado. Y yo creo que van a salir, estamos viendo muchas cosas malas, pero también están saliendo y van a salir muchas cosas. Positivas, muchas mejoras y un protagonismo importante de lo que hacéis para la reactivación económica. Y lo que es algo de hoy es para la reactivación económica y un poco para el estado anímico de todo el mundo. Necesitamos tener de nuevo experiencias de compras chulas. Con lo cual, cancelo mi cuenta de Amazon y os doy las gracias, Yolanda, Beatriz, Lola, Jaime, José. Cristina va a salir del backstage. Cristina, mil gracias. Cristina que monta todos estos webinars con maestría, con la ayuda de MeetMaps, que hace el sistema de registro, el sistema de preguntas, muchas cosas de interactividad. Y sobre las autopistas de Wachiti, que funcionan de forma absolutamente perfecta. Con lo cual, gracias a vosotros, gracias a ellos. Y no sé si tenemos más cosas. Podéis presentar vuestras mejores piezas a los premios Evento Plus hasta el 21 de julio. Tenemos una campaña, y aquí lo que hacéis tiene protagonismo. Tenemos una campaña en Evento Plus, que es el hashtag Vuelven los eventos, donde queremos publicar cualquier cosa que se haga, una azafaza en un estanco, pues lo publicamos encantados con este hashtag, porque queremos que las marcas vean que otras marcas hacen cosas, que es normal hacer eventos, que es posible hacer eventos. Con lo cual, vosotros o los oyentes que tienen eventos, pues que nos lo digan para que publiquemos y que tengamos una especie de contagio, siento la palabra, de reactivación. No sé si más cosas, Cris, Asun, tenemos que comentar más cosas, ¿no? Creo que está todo. Ya está todo dicho. Pues mil gracias a todos. Nos vemos. Haremos un último webinar antes de dejaros descansar en verano, será la semana que viene, pero stay tuned, os informaremos de eso. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias. Gracias. A vosotros. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias. 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 Gracias.